Amor, pienso en mí todo el tiempo, eres la fuente de mi ser, cada día te quiero más, te quiero con toda mi alma, te quiero con todo mi corazón. Quiero estar contigo para siempre, besarte es como velas estrellas, me vuelo por agariciarte y amarte, eres mi ángel viejo, mi camino de felicidad y mi refugio verdadero, eres mi sueño y eres una rosa flotando en mi corazón. Las flores de mi jardín florecen en primavera, pero mi amor por ti florece la vida entera, te amo porque has cambiado mi vida y has dado lujo a mi corazón.